Muy bien, estamos ahora en la parte externa de los bancos, especialmente acá en Huaraz, el Banco de la Nación. A partir del día de hoy se supone que todos los ciudadanos que asistan a los bancos tienen que estar con protector facial. Aquel que no tenga protector facial simplemente no va a ingresar al interior del Banco de la Nación. Bien, vamos a ver, miren ustedes, las imágenes describen por sí solas, a ver quiénes cumplen y quiénes no cumplen con las exigencias que el gobierno está dando. Están ustedes apreciando que la mayoría tiene su protector facial, otros no los tienen. Lo que demuestra todavía que hay cierta resistencia de parte de la propia ciudadanía en no cumplir con las normas, ¿no? Con exigencia, más aún en Huaraz, que sigue en la zona extrema. Ustedes pueden apreciar ahí, miren, la gran mayoría tiene su protector facial para poder ingresar al Banco de la Nación. Todos, absolutamente todos tienen que tener su protector facial. Por lo menos acá se está apreciando que sí la gente tiene el protector facial. Todos tienen que tener su protector facial. Ahí están observando. Está habiendo bastante control de las personas. Muy bien, todos tienen que estar con el protector facial si desean ingresar al Banco de la Nación. Ahí están, miren ustedes. Las personas sí tienen su protector facial. Algunos. Algunos tienen protector facial, otros no. Otros tienen protector facial en las manos. La mayoría tiene su protector facial, pero en la mano, ¿no? Deberían tenerlo en el rostro, como indica la norma e indica la ley. Muy bien, primer día, primer día de las personas que están ingresando al Banco y con protector facial. Si no, nadie ingresa. Gracias. 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 Gracias.